Le hemos pedido al Señor que aumente nuestra fe, que aumente mi fe en Dios. No la fe en mi poder, en lo que yo puedo. Yo me tengo fe, yo puedo hacer las cosas, no necesito a nadie. No, pedíamos ayer tener fe en Dios. Pedro le pedía aumenta mi fe, Señor, calcula ellos que vivían con él. No le vamos a pedir nosotros que más lo necesitamos. Así que veamos hoy día, en este caminar que ya tenemos en este nuevo mes, el Espíritu Santo como está orando. Nosotros, ¿sí? ¿Le pedimos ayuda? Sí, ¿no es cierto? Bueno. Y veamos cuál es la ayuda que nos presta esta palabra, este alimento que es tan necesario hoy, hermanos queridos. Y en Marcos 11.25, veamos lo que nos dice. Cuando se pongan de pie para orar, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que el Padre del Cielo, Padre de ustedes, les perdone también sus faltas. Palabra de Dios. Hermanito, hermanito, qué recomendación cuando vayamos a orar, que vamos a pedirle al Señor, perdón, que me ayude. Por lo general nuestras oraciones son de peticiones. Y todos esos pedidos que le hacemos al Señor, cómo está con los que nos rodean, cómo está con los otros. Señor, perdóname, mi mal genio, perdóname, Señor, mira estas mentiras, perdóname, Señor, estas faltas de carácter que tengo y me pongo tan malhumorado. Bueno, y tú has perdonado al que te dijo una mala palabra porque estaba enojado. Cuando te vinieron a pedir perdón, tú lo perdonaste. ¿Ya? Eso es lo que nos pide esta palabra de hoy, que si tenemos algo contra alguien, ojalá en ese minuto, Señor, ayúdame a perdonarlo. ¿Ya? Ayúdame, yo no puedo perdonarlo. O al revés, Señor, mira yo lo que hice ahí, perdóname por lo que yo ofendí. Ayúdame a ir a reparar esa falta, ¿ya? Para que también Él nos perdone. ¿Qué dice el Padre Nuestro? ¿Qué dice el Padre Nuestro? Padre, perdónanos como nosotros perdonamos. Si Él tuviera en cuenta esa parte del Padre Nuestro, hermanito, pero Él es misericordioso. Él ve que tú tratas y por ahí se hace el cucho, como decimos puramente en Chile, ¿no es cierto? Da vuelta la carita y te perdona por el amor que tiene. Pero no abusemos de esa misericordia porque va a llegar un momento dado que va a venir la justicia. Y ahí, Señor, es justo. Así que dígamosle hoy día, Señor, me cuesta perdonar. Dame la gracia del perdón para que tú también me puedas perdonar.